Este miércoles a las 5 de la tarde Bloom, la banda nacional que ha ingresado con fuerza en la escena local Imagen de la música, la mejor selección de canciones Música para ver, oír y sentir Este miércoles a las 5 de la tarde por TV Perú Mucho más que ver